Y cerca de 30 damas de blanco fueron detenidas este domingo para impedirles que asistieran a misa y participaran en la campaña Todos marchamos por la liberación de los presos políticos en Cuba. Integrantes de apoyo a la seguridad del Estado realizaron luego un acto de repudio frente a la sede del movimiento. Grisel González tiene más detalles. Al salir de la sede de las damas de blanco en Lauton, en La Habana, fueron arrestadas la líder de la organización Berta Soler, Zulema Jiménez y Yolanda Santana, expresa política. Así se desarrolló el domingo represivo número 202 en contra de quienes pretenden participar en la campaña Todos marchamos para pedir la liberación de todos los presos políticos y democracia para Cuba. Las fuerzas represivas por orden del Departamento de Seguridad del Estado han arrestado 27 damas de blanco. En La Habana, 12 y en Matanza, 15 damas de blanco. Al llevarse a las detenidas, integrantes de un grupo de apoyo a la seguridad del Estado y a la policía, realizaron un acto de repudio. ¡Viva! ¡Vamos Cuba! ¡Viva! ¡Vamos con tirriadas! ¡Vamos! ¡Arregue la calle! ¡Arregue la calle! ¡Arregue la calle! ¡Recoge la basura! ¡Recoge la basura! ¡Viva la basura! ¡Viva Raúl! 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 En la mañana de este lunes, la líder de las damas de blanco, Berta Soler, continuaba detenida. Con excepción de Berta Soler, que se encuentra detenida, desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas en el día de hoy fueron liberadas. Varias después de estar detenidas en patrullas durante varias horas y antes de ser liberadas, fueron multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo, las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de iglesias de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco, que intenten entrar al lugar. Finalmente, durante los 17 días que fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba estuvieron desplegadas contra ustedes, de las damas de blanco, tenían orden de restricción de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia. La dama de blanco, Mayerín Peña Uriahín, está siendo víctima de la misma orden represiva en la provincia de Mayabeque. Grisel González, Radio y Televisión Martín.